bueno a todos gente con ustedes es por eso en un nuevo vídeo para el canal esta vez de after y gear fusion chicos esta vez es la review de chinobu personaje striker de color azul con una de las skins más bonitas al menos estéticamente también del juego bueno todas las skins son bonitas la verdad pero la chinobu es preciosa es muy muy bonita este skin vale chinobu es una unidad gratis chicos que se obtiene de misiones vale primero que nada partamos por eso una unidad gratuita que se obtienen por misiones vale para el pv es una para el pv es una vez para la raíz red y la red blue es una vez para la red green es una se bastante un ranking bastante normal y todo más traducción español esto su ataque básico hace 100 por ciento 100.7 por ciento de daño a un solo objetivo por cada 1 por ciento de pérdida de salud del objetivo el daño aumenta un 0 2 por ciento y transfiere una de las ventajas del objetivo a sí mismo básicamente se roba un buff del enemigo se lo otorga chinobu y aparte hace daño por él la vida perdida del enemigo vale la pasiva después de lanzar racing moon vale luna creciente el ataque básico si el valor de salud del objetivo es inferior al 50 por ciento del valor máximo de salud usa adicional de world world vale de un segundo el mundo vale será el mundo entero esta misma habilidad vale si el valor es decir el valor de la salud del objetivo al 50 por ciento del valor máximo la barra de acción propia van son 20 por ciento y ahora el de world world el mundo entero infligió un 104 puntos por ciento de daño de ataque a todos los enemigos este ataque adicional sólo puede activarse en el propio turno vale bueno se me olvidó avisar el máximo de la habilidad del ataque básico es solamente daño un 35 por ciento más de daño vale el máximo de habilidad de la segunda skill el maxeo de daño también 10 20 30 por ciento más de daño vale y la última tiene seis turnos de cooldown inflige un 244.8 por ciento de año a un único objetivo enemigo por cada 1 por ciento de pérdida de salud del enemigo del objetivo en este caso el de aumento de un 0.3 por ciento provoca parálisis que dura un turno si dark dark chassis la ultimate vale si la ulti mata el objetivo un uso adicional de exterminio vale exterminio dos puntos inflige daño a todos los objetivos enemigos con un 50 por ciento probabilidad de causar descarga eléctrica durante dos turnos vale no está mal el maxeo de estabilidad es daño 15 35 por ciento más de daño un buen multiplicador la verdad y le bajarían un turno de cooldown que haría con cinco turnos de cooldown las estadísticas de chinobu a las seis estrellas con tecnología el 6 sin equipo es de 7253 de hp 1423 de ataque 541 defensa bastante bajito 115 velocidad base está muy bien los rangos de chinobu le dan ataque porcentual y ataque porcentual al equipo tiene un equipamiento único chinobu vale y la estadística al nivel 30 le dan 6 43 de vida 269 de ataque y daño crítico más 5% lo cual viene bien y le añade un efecto adicional a la última que gana un 15 por ciento más de penetración ojo ahí haría mucho más daño así es como cambia la estadística o sea el tier list de chinobu después de su arma vale en pv se mantiene una y en el pvp pasa de b a una bastante bien análisis y luego es una unidad gratuita que se obtiene al hacer una tirada por 10 para la misión de queen de la de queens bounty o sea la las primeras misiones es algo así como una cuchilla pero requiere que el enemigo tenga menos de 50 por ciento de hp máximo no es necesariamente mala unidad pv pero tiene más equipo que ruiz o grace mientras come más materiales para mejoras o sea para mejoras de mejora vale básicamente lo que se refiere esto es que el ruido grace pueden hacer lo mismo que ella sin necesidad de que el enemigo tenga 50 por ciento menos de hp vale lo cual es verdad y además al ser unidad de 34 estrellas el maxeo de este personaje el maxeo perdón al ser una unidad de 5 estrellas chino hubo el maxi este personaje es mucho más costoso vale en cuanto a rury y grace que un personaje 34 estrellas saldría más barato los pros de chinos unidad 5 estrellas gratis de misiones vale una opción de juego temprana decente para dividir el clay vale para pvp si no tiene si va iniciando un buen personaje porque hace bastante daño vale los contras de chinos vale dice si lo consigo objetivo este por debajo en 50 por ciento de salud estás perdiendo mucho daño si se pierde muchísimo daño les estrés debe matar haciendo que su mando sea insatisfactorio vale o sea que si osciles 3 debe matar para que haga el otro efecto vale la etapa adicional no puede activarse fuera de la propia ronda si eso es verdad y bueno dice gris y rudy existen efectivamente son unidades mejores que son de menos rareza vale el equipamiento esta unidad de velocidad con chance crítico ataque con chance crítico y crítica al damage con chance de crítico y la estadística recomendada son ataque velocidad crítica al damage y chance crítico lo cual está bien en rango generales chicos no es un mal personaje para nada un personaje aparte que es muy guay fue muy bonita tiene una muy bonita skin y el personaje tiene es muy usable la verdad que sí de hecho no tienes para qué llevar un solo strike que lleva dos strike que por ejemplo llévate una una como se llama lleva una una rury y si rulli no alcanza a matar la chinóbulo remata y puntos obviamente puedes combinar a rulli con grace vale que sería una mejor combinación pero en el caso que no tengas ese personaje o que tengas el chino y esto wifi quieras usarla puedes usar el chino con grace por ejemplo puedes darle con alice un buff de ataque para que pegue más por ejemplo etcétera etcétera hay muchas combinaciones en rangos generales y claramente en la red me extraña que o sea no me extraña que sea una ave porque depende la vida del objetivo y en la raid red es por barra de vida entonces claro una unidad que puede prescindir mucho ahí de que va a hacer daño hacer daño igual pero no el mismo daño que le haría un jefe normal pero el personaje el mente de bus de electricidad también lo cual ayuda si tiene una ginga por ejemplo vale aparte con el ataque básico puede robar un buff y dárselo a ella misma entonces es un buen personaje para matar jefe vale chicos si lo tiene y es tu wifi y te gusta yo le buscaría la utilidad que la tiene matando jefes haciendo contenido pv la verdad en pv incluso igual se va a ocupar entonces no es mal personaje la verdad y recordemos que un personaje gratuito vale el único pero es que los objetos para mejorar personajes cinco estrellas son bastante escasos y hubiese sido bueno que este personaje sea un personaje gratuito tenga como un trato especial por así decirlo yo ocupe unos decoder chips especiales como lo como fueron con él con el valer de a daily raza que ya tenían sus propios decoder chip y no usan los normales vale bueno ese es mi opinión y bueno chicos eso haciendo todo por el vídeo recuerden que después de este vídeo voy a subir la la cómo se llama la review del banner de colaboración vale donde tenemos style baseral y gaurai que es personaje gratuito así que por favor si el vídeo le gustó denle like suscríbanse activen la campanita que no lo digo mucho y espero seguir contando con su apoyo gente cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós